hola mortales pasando por varios enemigos bastante excepcionales aún siendo los más frecuentados también hay algunos que destacan más que los demás sea por diseño o por aparición única en el juego muchos de ellos incluyendo diálogos y cinemáticas especiales por esto he traído este vídeo para saber más sobre estos seres y dejar volar nuestra imaginación espero lo disfrute el apicultor es como un enjambre gigante de colmenas por dentro está vacío de una manera extraña y sin ninguna razón lógica clara aún se pueden ver vestigios de lo que solía ser humano en el pasado aunque no entendemos del todo cómo ocurrió la transformación de esta criatura de alguna forma está relacionada con el dios de las profundidades esto se evidencia al encontrar una cama invadida por colmenas con el emblema del viejo dios perdido hace mucho tiempo dentro de un apartamento abandonado en prohibido junto a la cama hay una mesa con papeles esparcidos la mayoría de los cuales contienen ideas incomprensibles lo único que se repite constantemente entre esos documentos es la presencia de ese mismo emblema dan en su diagnóstico lo describe como esta cosa es como si estuviera hecha de colmenas y por dentro está completamente vacía no entiendo cómo es posible quiero decir de alguna manera todavía parece tener rasgos humanos esta criatura es un total misterio en los modos fácil puedes encontrar uno si entras en la tienda de trucos y magia del doctor keffer y tocas la lámpara del fondo a partir de ese momento el po estará cerca de los radios de prehíbil y aparecerá cuando te acerques alguna de ellas en el modo masoquista los po pueden aparecer en las radios desde el principio es un genio literalmente investigando dirá que la lámpara tiene unas letras ornamentadas y te recuerda mucho los santuarios del este lo que indica posiblemente su procedencia si frota la lámpara no pasará nada pero si la sacude soltará una piedra del alma para luego al irte saldrá el genio y si no lo sabías lo que estabas frotando era su miembro puedes verlo por ti mismo en el vídeo esto se confirma más según diálogas con la criatura el personaje menciona que es un genio y que quiere pedirle un deseo petición que es obviamente ignorada la secuencia de muerte es bastante explícita te tomará estrellándote contra el suelo y luego abusará de ti de una forma muy ruda y cruel por el nombre solo se me ocurre su conexión con el poeta y escritor Edgar Allan Poe uno de mis favoritos por cierto o como relata la única info que encontré de este ser la palabra Poe en la filosofía china es un alma que permanece con el cadáver del difunto lo que suena bastante fascinante mirando atentamente la figura también me parece una amalgama de varias almas en una posiblemente siendo la fusión de varios pensamientos como terror, expectación, sadismo, opresión y abuso pero dime ¿qué opinas tú de este ser? me encantaría leerlo en los comentarios ya que me parece un personaje abierto a la interpretación un tipo bastante duro en la batalla viene siendo otra transformación de la luna o manifestación no habla y solamente te persigue con insistencia se pueden encontrar en las tumbas que están por todo Perheville pero su aparición es random lo que significa que en cualquier momento se te pueda aparecer su diseño habla mucho de los sucesos acontecidos por el festival junto con la miseria de la guerra sirviendo como una especie de verdugo contra cualquiera como si fuera parte de su trabajo cotidiano muy parecido a los doctores de la plaga que tomaron lugar entre los años 1347 y 1352 con la peste negra su presencia era un símbolo de enfermedad y muerte provocando cierto temor cuando se les veía deambular pero esta vez la peste es la misma maldad de Perheville que deambula por las calles en busca de víctimas según el diagnóstico de Dan este dice estoy confundido aún puedo sentir el pulso de esta criatura con todas las heridas y golpes que ha recibido uno pensaría que estaría muerto pero no, no sé no me hagas preguntas difíciles ni siquiera yo tengo todas las respuestas estos super soldados no son nada más que el resultado de los proyectos de experimentación de la unión juntamente con el ocultismo aunque parezcan soldados normales de Bremen la apariencia física de los soldados de élite sugiere un aura de misterio todo esto con el objetivo para mejorar sus capacidades físicas posiblemente directamente relacionado con el dios Silvian ya que estos suelen ser los resultados más comunes y efectivos para aprovechar los beneficios que ofrece tal como el matrimonio de carne según el diagnóstico de Dan hay algo antinatural en el físico de este soldado no puedo saber lo que es su anatomía es simplemente un valle de misterio si eso tiene sentido todas las proporciones parecen estar ligeramente fuera de lugar sin embargo no parecen experimentar síntomas similares a los de los saltianos y habitantes de la ciudad esto es algo diferente ¿podría ser el resultado de algún impío experimento de Bremen? su casco está inspirado en el casco de Cassis Christa usado por los gladiadores de la clase Murmillo y su diseño se basa en el casco griego Beosio de ala ancha ahora sus sombreras se inspiran en la lórica segmentata un tipo de armadura que consiste en tiras de metal formando bandas circulares sujetadas a correas internas de cuero y por último su coraza está inspirada en la lórica musculata o en la coraza de bronce de la época republicana romana que solían llevar los soldados más pobres como los Astati es el primer enemigo que te aparece en tus sueños antes de iniciar tu aventura parece que te tiene como un esclavo exigiéndote trabajar con unos cubos los cuales son la urgencia de parte de la unión de su proyecto por imitar el cubo de las profundidades y aunque su forma despide cierto temor es muy fácil de matar parece tener un gran desprecio por los humanos al humillarnos en todo momento con sus diálogos viéndonos como escoria y nosotros no somos los únicos hay muchos otros prisioneros participando en esta tarea que él supervisa no sé si este ser es una manifestación de rare o puede ser otro experimento de la unión que lo tiene trabajando en el diseño exclusivo de este cubo ciertamente la unión debe de estar al tanto de las historias de las manmorras del miedo y el hambre por lo que siguen su propia avaricia desean obtener ese mismo poder mirando la apariencia de su cara azulada con morado podría ser un cultista del azufre aunque no está confirmado otra teoría apunta que el conserje podría ser el asesino de los apartamentos del moho blanco se rumorea que aparte de ser cultista del azufre los asesinatos se llevaron a cabo con una facilidad increíble ¿sabes por qué? porque se necesitaría la llave maestra que un conserje de apartamentos podría tener para entrar en las habitaciones esto me lleva a la conclusión de que se trata de un asesino serial y por esto mismo fue reclutado pero son solo teorías parece que todo encaja pero dime qué opinas tú de este ser también su cara es muy parecida a la de la transformación de luna en dismorfia por lo que posiblemente sea uno más de los afectados por esta quemadura volviéndose loco bien este señor exhibicionista a simple vista parece un loco pero todo lo contrario parece bastante cuerdo y atento a los acontecimientos del festival ya que no se inmuta en cuanto a matar se refiere comprendiendo perfectamente cuál es su rol en el evento y su historia créeme es digna de escuchar según lo que se leen los escritos de la pared de su sótano y en una carta que dejó parece que no se llevaba muy bien con su esposa tanto así que ella lo engañó con una cabra cometiendo sofilia y hasta se burla de él por su tamaño del miembro comparándolo con el del animal perturbador parece que estuvo a punto de suicidarse pero el dios de la luna red intervino con su festival en el momento justo la carta en el segundo piso de la casa del leñador afirma que su esposa tuvo un encuentro con dicha bestia y al enterarse de esto la encerró en su sótano también menciona que su apariencia pálida similar a la de Perkele se debe a la luz de la luna de Red que lo transformó al final del juego el leñador está en una furia asesina y ataca a cualquiera que se le acerque pero aquí viene lo más bizarro en algún momento su miembro viril se transforma en una especie de parásito que puede separarse de su cuerpo y atacar por su propia cuenta un simbolismo de su impotencia y daño psicológico que le provocó las burlas y comentarios de su esposa a ella la podemos encontrar en el sótano muerta al parecer se hizo la automorición para ver a su amor como ella comenta en comentarios el creador Miro afirma que el parásito que tiene como miembro es llamado Cangrejo inspirado en los headcrabs de Half-Life aunque honestamente no me parece un cangrejo a la vista sino una cría de xenomorfo quizás una prueba de que el leñador es cuerdo y consciente es una escena en especial y esto solo pasa si Tanaka está vivo y te lanzas al pozo en un giro inesperado de los acontecimientos al gritar pidiendo ayuda porque no puedes salir del pozo Tanaka corre a socorrerte pero termina decapitado y arrojado al pozo por el leñador sin embargo sorprendentemente el leñador lanza una cuerda para ayudar al jugador a salir una vez fuera el leñador se encuentra tumbado junto al árbol mirando el horizonte en este estado no perseguirá ni atacará a nadie se puede interactuar con él una vez sin consecuencias pero emitirá una advertencia de vete o muere si se intenta interactuar nuevamente volverá a volverse hostil cuidado si te quedas dormido también en su cama volverá a atacar como de costumbre según detalla Dan en su diagnóstico mira las deformidades en la cara de este tipo parecen recientes y brutales no se parece a ninguna enfermedad que haya visto antes debe de haber pasado algo muy raro para que acabe así y qué pasa con sus genitales al principio pensé que era un parásito pero al mirar más de cerca parece que es alguna deformidad extraña parte del propio leñador que locura a pesar de todo esto el tipo tiene un físico grande y robusto casi normal pero parece que es vulnerable a ataques punzantes y contundentes Vail es un aldeano del pueblo antiguo de Brighibill anda con una máscara de gas con forma de cabeza de cerdo y un bote de pesticida que no para de rociar a diestra y siniestra tanto a los peces como a la gente que pasa se rumoría que antes de convertirse en lo que es Vail podría haber sido pescadero o exterminador de plagas dicen que si alguien se atreve a matar a Vail y le corta la cabeza descubrirá que la máscara se le ha pegado literalmente a la cara aunque esté fusionada con su piel Vail puede alzar un poco la máscara para hablar si es necesario y debajo de esa parte al descubierto se pueden ver sus afilados dientes y entender lo que dice no es recomendable pelear con él ya que es un tipo muy duro por lo que es mejor tomarlo con más calma si trata de tener un diálogo con él finalmente se retira su máscara parcialmente mostrando su piel derretida con una sonrisa y habrá un tiro de moneda si ganas el tipo gritará solo el Vail para luego inhalar accidentalmente el pesticida y morir Dan expresa en su diagnóstico el tipo alto y monstruoso parece estar cubierto de zar pullido por todo el cuerpo la erupción se ve peor en el cuello y posiblemente en la cara y la cabeza aunque difícil de confirmar por la máscara que lleva puesta la máscara se ha derretido en su cara y ha creado una costra tipo exoesqueleto que se extiende desde la máscara hasta el cuello a pesar de su tamaño imponente este hombre parece vulnerable a los ataques punzantes y a ciertos poderes misteriosos Stitches se ha cosido parcialmente la boca y tiene cortes cosidos por todo el cuerpo lo que sugiere que podría ser la mente detrás de creaciones monstruosas como los trabajos de costura y la carne viva al jugar como Dan hay pistas que sugieren que Stitches guarda un parecido con su difunta esposa Liz durante la segunda gran guerra la mansión Bondodge se vio envuelta en ocultismo culminando en un sacrificio ritual de la familia para apaciguar al dios del azufre Dan intentó resucitar a Liz sacrificando su ojo izquierdo pero sus esfuerzos fueron en vano el proceso que llevó a la transformación de Liz en Stitches suponiendo que sea realmente ella y como terminó en prohibil sigue siendo un enigma no está claro si Stitches retiene algo de su antiguo ser como Liz si es un recipiente controlado por una fuerza externa o si su similitud con Liz es simplemente una perturbadora coincidencia ahora bien la criatura carne viva que vemos rondando por ahí está relacionada con ella ya que si lo vencemos inmediatamente nos enfrentamos a ella por lo que es un trabajo más de su autoría si mueres en combate la escena no tiene desperdicio ya que cuando entramos en el búnker donde se encuentra encontraremos un extraño ser compuesto de varios cuerpos y si morimos seremos cosidos a este ser transformándonos en un cien pies humano una referencia a la película genial en su diagnóstico si tienes a Dan en tu grupo la describirá normalmente pero de repente se le verá afectado y te dirá que quiere salir de ahí sin dar mucha explicación ahora si somos Dan tendremos más detalles del por qué le perturba a este ser este te dirá tiene un cuerpo femenino normal quizás un poco más musculoso de lo normal pero nada del otro mundo pero espera se ha cosido parcialmente la boca y tiene cortes cosidos por todo el cuerpo no tienes ni idea de por qué pero le están destrozando la cara hasta hacerla irreconocible pero lo más loco de todo esto es que te recuerda a alguien mientras más lo piensas más seguro estás es tu esposa Liz aunque tenga la cara hecha un desastre estás 100% seguro de que es ella pero eso es imposible ella está muerta te estás volviendo loco poco a poco o este lugar te está volviendo loco de remate o quizás hay algo más siniesto detrás de todo esto solo esperas que sea tu mente jugándote una mala pasada y que Liz pueda descansar en paz este ser es uno de mis enemigos favoritos por obvias razones por su referencia al payaso Art de la película Terrafire Agujas o Needles es un individuo extremadamente cruel cuya sonrisa permanente de payaso oculta un físico musculoso marcado por cicatrices y quemaduras que se esconden bajo su ropa su apodo no es en vano ya que en combate utiliza agujas y demuestra un profundo conocimiento de diversas sustancias y sus efectos cuando se inyecta Needles parece disfrutar cazando a los concursantes de Terminal Preheville deleitándose en el proceso con risas siniestras actúa con determinación para localizar y eliminar a sus objetivos mostrando un deseo ferviente por la caza y la destrucción cuando juegas como Dan comentará que Needles se asemeja a su suegro el varón Einer von Deutsch este varón era un médico con métodos poco convencionales para curar heridas fascinado por Silvian y sus poderes regenerativos aceptó a Dan como aprendiz intercambiando conocimientos médicos modernos por la comprensión de Dan sobre el viejo dios Silvian el trágico final del varón ocurrió justo antes del final de la segunda gran guerra en un extraño ritual al dios de la sufri donde se auto infligió heridas antes de sacrificar a su propia hija Liz prometida de Dan en una ceremonia esta teoría se afirma si el jugador es Dan el juego destacará que la expresión de Needles se vuelve más seria mientras mira directamente a los ojos de Dan esta interacción refuerza la teoría de que Needles es en realidad el varón Einer von Deutsch y sugiere que a pesar de la transformación que ha experimentado Needles o el varón de alguna manera conserva el recuerdo de Dan las circunstancias que llevaron a la transformación del varón en agujas o como llegó a Preheville aún son un misterio aún no está claro si Needles conserva alguna similitud con el varón si es simplemente un recipiente controlado por otra fuerza o si el parecido es simplemente una coincidencia pero esto es solo una teoría pero bastante interesante diría yo sus excéntricas risas se pueden huir desde el primer día en cuanto pisa las calles de la ciudad advirtiéndote de su presencia en su escena de muerte es algo curiosa y es que si pierdes contra él despertarás en un bunker con tu pie encadenado en el suelo por lo que no podrás escapar luego una sombra roja se acercará a ti metiéndose entre las piernas teniendo un súper masivo orgasmo para luego desmayarte y eso es todo no mueres extraño no creen? pero cuidado Needles es un duro oponente por lo que aconsejo siempre evitarlo según el diagnóstico de Dan su cara está toda manchada de maquillaje y sangre y la sonrisa de come mierda sigue ahí como si nada a pesar de haber pasado por una muerte bastante dolorosa este tipo claramente está en su mejor forma humana con un cuerpo musculoso lleno de cicatrices da un poco de miedo no? sus músculos siguen tensos incluso después de morir no me gustaría encontrármelo solo en un callejón oscuro eso es seguro por su fuerte constitución parece que no tiene muchas debilidades eso sí el fuego siempre parece hacerle daño a su ropa pero si lo vuelves a diagnosticar como Dan esta vez te dirá está embarrado de maquillaje y sangre su expresión sigue congelada con esa sonrisa de come mierda a pesar de haber pasado por una muerte dolorosa debajo de todo eso hay algo muy familiar en él no quieres ni considerar la posibilidad pero te recuerda a tu suegro Einer Von Dutch pero eso es imposible no lo es? por otra parte sentiste como si acabara de ver el fantasma de Liz también tu mente debe de estar jugándote malas pasadas esta montaña de ropa es un absoluto misterio no habla, no es hostil y no importa cuánto daño le inflijas simplemente seguirá ahí como si nada hubiera pasado debo confesar que cuando me topé con este ser en la tienda de ropa por primera vez me produjo una extraña vibra según el creador en un tweet se inspiró en una pequeña galería de arte donde se exhibió esta pieza en Helsinki Finlandia dándole una fobia irracional también se especula que el obelisco es una desilusión del jugador supuestamente la intención es que conforme el grupo está atacando al ser este va siendo llevado lentamente hacia la locura bueno, muy razonable tomando en cuenta que si te encuentras un grupo de gente atacando una montaña de ropa obviamente pensarás que les falta un tornillo con solo su apariencia siempre me dio mala espina el padre Hugo es como una leyenda en el ámbito del ocultismo todo el mundo lo conoce por saber de cosas raras es el creador del manifiesto de dios un escrito cortito donde cuenta su historia sobre la divinidad la gente se vuela la cabeza con los rumores que lo rodean dicen que vive desde hace siglos y algunos incluso piensan que puede ser un vampiro o que se baña en sangre de niños recién nacidos lo cual no sería nada raro ya que puede verse que se entregó hacia la locura y adoración de Grogorod o simplemente su profesión como sacerdote oscuro de la iglesia de Almer siendo un discípulo del padre Domecq el cual tiene también el secreto de la longevidad pero antes de entrar a su despacho podemos ver dos sigilos el de Silvian y Grogorod lo que nos da una pista de sus desviaciones religiosas pero sobre todo con Silvian si sabes a lo que me refiero no se sabe bien que es lo que quiere el padre Hugo se dice que tiene unos diarios en su casa que hablan de macabre parece que tuvo un sueño loco después de leer un libro en especial en esos diarios se ve que el padre Hugo está obsesionado con traer de vuelta a un rey perdido y unir a la gente bajo el sol esta obsesión se creó a la hora de leer dicho libro y visitar el sitio en sus sueños de forma muy vívida tal vez su intención haya sido visitar macabre por el mismo o al menos investigar además parece que el padre Hugo estaba por mudarse de Perheville justo cuando pasa el festival en su despacho podemos ver muchas cosas ya empacadas en el combate parece un robot que no se inmuta por nada de lo que le digamos pero su sonrisa macabra no deja de desaparecer conforme avanza la batalla llegará un momento en el que se quitará su ropa estando totalmente desnudo y la habitación se verá envuelta en llamas si lo vencemos ya no podremos lotear la zona ya que por obvias razones todo está chamuscado el manifiesto de dios da la idea de que el sacerdote oscuro que el padre Hugo tiene en la mira a pesar de ser respetado por todo el mundo ocultista podría ser Enki porque la biblia de la piel de Enki son como una de las poca fuente de información sobre los dioses antiguos que salen a la luz durante el juego en el diagnóstico de Dan se explica que la piel del sacerdote está toda agrietada pero no es una piel seca normal algo externo le está haciendo feo y lo está marchitando poco a poco a pesar de eso y de sus ojos hundidos y vidriosos parece estar más o menos bien eso sí su cuerpo parece ser fácil de herir con cosas puntiagudas y su ropa se prendería en llamas al toque es un ser del cual no se sabe mucho es el resultado de un matrimonio de carne entre un hombre y un caballo creo que no hay mucho que explicar aquí con esto tengo más que suficiente seguramente sucumbiendo a la locura del festival decidió tomar la decisión de proceder con el ritual y obtener los beneficios de Silvian y pues lo logró pero eso sí este centauro es uno de los enemigos más peligrosos y duros de combatir por lo que te recomiendo si no estás preparado a correr por tu vida te lo encontrarás cerca del bunker uno escondido en el bosque profundo su presencia se delata enseguida con sus galopes dándote pocos segundos para correr y escapar el diagnóstico de dan explica que no soy veterinario pero vamos a echar un vistazo la piel de la bestia parece una mezcla de quemaduras y heridas de porúnculos algunas de esas heridas parecen venir de adentro de la criatura y claro no podemos ignorar el elefante en la habitación hay claramente un cuerpo humano metido en la mezcla ni me quiero imaginar cómo habrá pasado eso el cuerpo parece ser fácil de herir con esas cosas puntiagudas y cortantes en especial su alia es neko kone magnifica rancio el sergal posiblemente sea nativo de vinland una tierra hostil llena de leyendas y misticismo las razones de por qué ha venido a prohibil son desconocidas pero admito que parece una criatura encantadora de contemplar tan solo su diseño podemos ver lo que la tierra de vinland nos ofrece también se reafirma su procedencia por su lanza donde nos explica que son usadas por las tribus guerreras sergal de la zona norte nos enfrentaremos a él pero no lo matamos ya que se retira diciéndonos que no valemos el tiempo para perderlo con miserables humanos como nosotros y aquí va mi teoría creo que la razón de que el rancio está en prehíbil es para cazar al kaiser y esto por una simple razón recordemos que en los acontecimientos de fire en hunger 1 la tribu de radbar viajó a vinland trayendo consigo el cubo esto con la intención de recoger tesoros y venderlos ya que su tribu pasaba por una mala racha debido a la época legard con intención de conseguir el famoso cubo y entrar a macabre masacró la tribu de radbar robando el cubo para sí mismo y cumplir con su profecía de su visión convirtiéndose en el rey amarillo a partir de ahí no se sabe mucho de dónde quedó el cubo ya que la unión está tratando de replicarlo pero el kaiser sigue siendo el último en tenerlo en sus manos y probablemente el rancio está detrás de él para recuperar el cubo que fue robado de su tierra teniendo un significado importante para él o su tribu pero repito esta es una de mis teorías que se me ocurren pero dime qué piensas tú al respecto lo leeré en la caja de comentarios estos seres son un homenaje al crow moller y solo se les verá en el modo masoquista son frecuentes en aparecer y peligrosos así que debes andar con un ojo abierto si no te los quieres topar al ver sus diseños parecen ser hermanos gemelos afectados por el moon scorch uno de ellos parece llevar un delantal lo que podría ser por motivo de su profesión como carnicero según el diagnóstico de dan la cabeza de la criatura es literalmente la de un pájaro o más específicamente la de una gaviota al principio pensé que era solo una máscara que escalofriante de alguna manera el resto de la criatura es completamente humana un humano en buena forma física pero humano al fin y al cabo no tengo ni idea de qué podría haber causado esta mutación espero que lo hayas disfrutado no olvides darle like suscribirte dejar tus comentarios y compartirlo peipitos